Ahora nos vamos a ir a citar al taller de revisión técnica vehicular, Daniel Peralta. Hola Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Hugo, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Antes de preguntarte por el tema de... porque quería saber cómo estaba actualmente el tema de los polarizados, pero también había por aquí una pregunta con respecto a la documentación que hay que llevar para no llegar a hacer la verificación y decir, bueno, me olvidé de algún papel o algún documento que tengo que llevar sí o sí para efectuar la verificación técnica. Cédula verde, seguro, carnet de conductor, obviamente, en función de que el vehículo tiene que venir circulando, digamos, ¿no? Claro. O sea, obviamente, ¿no? Y, bueno, el tema patente, que en realidad en la provincia, una exigencia que la provincia hace para con los talleres, en el caso de la Nación no, ya que se restringe a una cuestión que tiene que arreglar con la municipalidad, digamos, ¿no? Claro, 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 perfecto. Bueno, con respecto a lo otro, la inquietud era preguntarte cómo estaba actualmente el tema de los polarizados. Bien, bien en función de que, bueno, que la gente, o sea, estaba habituada a preguntar si iba o no iba y hoy cambia esa modalidad a preguntar cuál es el que va. Y, en definitiva, el que va es todo aquel polarizado que nos permita ver de afuera hacia adentro y esa es un poco la indicación que nos ha dado la provincia para considerar este tipo de láminas adheridas como una falsa leve y poder otorgar el certificado. ¿Hay un porcentaje de polarizado o simplemente como vos decís? No, 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 no está determinado, o sea, no lo determinó la provincia. Tan solo la dirección en cuanto a cómo poder dar lugar a la aprobación del vehículo tiene que ver con esa indicación, con permitir ver de afuera hacia adentro. O sea, uno en el puesto de conducción es muy habitual que aquel que haya puesto una lámina polarizada evalúe el polarizado, la restricción, teniendo en cuenta el puesto de conducción y dice, no, si yo veo bien de adentro, en realidad, lo que la provincia indica a los talleres es la posibilidad de que se pueda ver de afuera hacia adentro. Eso implica, por otro lado, siempre, en todos los casos, que en el parabrisa no exista ningún tipo de lámina, obviamente. Lo que estamos hablando, siempre lo estamos hablando, desde las ventanillas laterales y la luneta, digamosle así. Perfecto. Bueno, esa es un poco la indicación y bajo esas circunstancias se aprueba y siempre haciendo la sugerencia de que, si puede, lo retire, digamos, ¿no? Bárbaro. Porque en realidad, como sabemos, la ley sigue prohibiéndolo, digamos, de alguna forma, ¿no? Bien, Daniel. ¿Alguna otra recomendación desde allí es de citar? Bueno, mira, quiero hacer un poco una recomendación genérica a todo aquel usuario de auto de algo que nos sucedió ayer y que tiene que ver con un repuesto nuevo, en este caso, raro porque realmente no es muy frecuente verlo, de alguien que, bueno, le habíamos hecho en su momento una observación por una parrisa de suspensión, que fue, cambió la parrisa de suspensión, le puso, obviamente, una parrisa de suspensión nueva, pero antes de llegar al taller ya se le rompió. Ah. Pequeño detalle, ¿no? Sí, sí, sí. Pequeño detalle. Entonces eso, bueno, me lleva a sugerirle a toda la gente, los mecánicos que están sobre todo muy al tanto de este tema, que el tema de repuesterío en nuestra nación existe una normalización de fabricación de autopartes, fundamentalmente de repuestos, y esa normalización está identificada a través de lo que se conoce el número CHAF, ¿sí? O sea, todo repuesto que haya pasado, los métodos de fabricación generalmente supervisados por el INTI, y por el IRAM se le emite un número de certificación que es conocido como número CHAF. Sería bueno, ¿sí?, que todos los usuarios del transporte, cuando nos lleven adelante una reparación, preguntarle, ¿sí?, al mecánico para que éste a su vez retransmita al repuestero si el repuesto que está poniendo tiene número de CHAF o no, ¿sí? Perfecto. Daniel, un gusto, como siempre, un abrazo, volveremos a comunicarnos prontito. Igualmente, Hugo, un abrazo a ustedes. Ahí estaba el ingeniero Daniel Peralta, desde CITAR, taller de revisión técnica vehicular. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.